El austriaco Wolfgang Puck, conocido por ser el chef de los Oscars desde hace más de 20 años, recibió este miércoles su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Durante el evento, el popular cocinero estuvo acompañado por el cineasta Brett Radner y el legendario presentador de televisión Larry King. El consagrado chef ha recibido este tributo por sus apariciones en programas de televisión y por ser considerado una de las figuras claves en el mundo de la gastronomía estadounidense, donde posee tres empresas. Cuando llegué a Los Ángeles en los años 70, recuerdo caminar por aquí y viendo todas estas estrellas me preguntaba qué tendría que hacer para lograr una, dijo Puck durante su intervención. El austriaco con nacionalidad norteamericana ha intervenido de forma asidua en el programa de la cadena ABC Good Morning America desde 1986. Además de su participación en la serie ganadora del Emmy, World Grand Puck, que se estrenó en The Food Network en 2001 y que se emitió durante cinco temporadas. De esta forma, el cocinero y creador del icónico restaurante Spago en Beverly Hills, California, ha recibido la estrella número 2608 del Paseo de la Fama. Hoy día, el afamado chef presta su nombre y supervisa los menús de más de 100 restaurantes y cafés de todo el mundo.